Hola, mi llamo Spring. Mi llamo Brittany. ¿Qué pasa? Hoy es mercoledad el 12 de septiembre. Hoy hay tormentas dispersas. Una alta de 80 y 6 grados. Y una baja de 66 grados. Mañana está nublado. Una alta de 88 grados. Y una baja de 60 y 6 grados. No te olvides tu chaqueta. Adios, London High School. Regrazamos contigo, Blue Devil News.